Son Mendoza, también tiene ganas Vargas, veremos quién le pega. Franco Mendoza, Juan Manuel Vargas, chocaba en alguien y por ahí se metía. ¡El Diablo! ¡Gol! ¡De universitario no juegues con el Diablo! ¡Ahí está el Diablo Edi Carazas, te dije! ¡El Diablo Carazas es de los que te puede complicar un partido, el Diablo! Para el 3-2, gol dorado B, Benavides. Y acá está la definición del Diablo, que es sensacional la definición del Diablo. Primero por cómo le gana a Llanos, le gana muy bien a Llanos, le utiliza muy bien el cuerpo. Y después termina definiendo de forma excelente el Diablo, lo habíamos dicho cuando ingresó. Es un partido para el Diablo, no puede estar en el banco el Diablo. Pero este tipo de partidos están hechos para él y rápido meten.